¿Qué es la coyuntura política? Sí, compa. Que en estos tiempos precisamente, y particularmente para lo que se avecina, ahora vamos a hablar de eso, deberíamos empezar a tomar en serio ciertos caminos y ciertas decisiones políticas e ideológicas, ¿no? Y concretas después, ¿no? Un poquito por eso que acabás de decir, me animé a meter este audio. Exactamente. Porque me parece que tiene que ver con lo que hay que hacer. Precisamente. Y bueno, si quieren vamos charlando un poco en general, pero bueno, de lo que se vio estos últimos días, aparte de que ya pasó, digamos, la sorpresa inicial, que charlamos un poco el lunes pasado, como esa sorpresa de que, si bien todo el mundo suponía que mi ley iba a tener, bueno, un espacio terciando entre las dos principales fuerzas, junto por el cambio y unión por la patria, la realidad es que nadie esperaba que, bueno, que se saque más del 30%, tampoco se esperaba el nivel de ausentismo y de poca participación en todo el país, digo, no solo en ciertos lugares específicos, sino que esto fue general. Y yo creo que el establishment político particularmente fue el más sorprendido y el más afectado con todo esto, porque de un modo u otro terminó representando un cachetazo a toda la política, a lo que precisamente mi ley llama la casta, a pesar de que él mismo es parte de todo esto, ¿no? Nada más que en sus propios términos, porque apuesta a lo mismo, precisamente, ¿no? Bien, dejando de lado esas sorpresas que se escucharon en los primeros momentos, hay una realidad concreta que es, bueno, cómo se está reconfigurando y reposicionando la política burguesa frente a todo esto, y obviamente todo lo que viene detrás de esto, que son los medios, los grandes grupos económicos y los movimientos que han existido a nivel económico, particularmente en estos últimos días. Así nomás, desayunándose, el lunes pasado hubo una devaluación grosera, habilitada por el propio candidato de Unión por la Patria, ¿no? O sea, se supone que es el tipo que debería estar ya mismo haciendo medidas para aliviar, ¿no? Hacerse cargo, digamos, de todo esto. Perdón, Javier, un comentario con respecto a lo que estás planteando, digamos, que me parece interesar. Justamente, señalar lo que dijiste, una devaluación grosera que hubiese sido impensada sin la sorpresa del triunfo de la Libertad Avanza. Porque en gran medida, digamos, el triunfo de la Libertad Avanza allana el camino para poder hacer pasar este tipo de medidas, que como pudimos ver, recién han tenido unos tibios pedidos de suma fija o de suma fija y apertura de paritaria por parte de los gremios, pero que viene todavía con retraso, ¿no? Sí, digamos, no se ha visto particularmente, a ver, principales afectados y afectadas son obviamente el grueso de la clase trabajadora, tanto formal, ni hablar de los sectores informales, sobre explotados, donde obviamente la situación, si se quiere, de endeblez, ¿no? De por ahí estar en negro o estar con dos laburos o lo que sea, potencia todavía mucho más todo esto. Y, bueno, por un lado pasó esto, ¿no? Que, digamos, en otro momento, como decías vos, normalmente también hubiese significado un gran escándalo, se hubiese esperado de mínima que los sindicatos o por lo menos las centrales hubiesen salido a hacer algún tipo de reclamo y todo lo que se vio fue un silencio generalizado y en el peor de los casos, yo escuché, por ejemplo, a Yasky hablando por ahí, diciendo como, sí, bueno, es algo indeseable, pero, siempre el pero, ¿no? Pero, como diciendo esto, podría haber sido peor y proponiendo que, de todas maneras, en cualquier momento, seguramente va a haber algún tipo de medida de recomposición. De hecho, están ahí manejando unos supuestos comentarios en relación a que va a haber un aumento de emergencia que no sé cómo, ni dónde, ni de qué manera va a suceder, pero se habla como que no, quédense tranquilos porque va a haber una recomposición de alguna manera, montos, sumas fijas, etcétera, pero la realidad es que no se vio nada de todo eso. Millet, por otro lado, aprovechando este contexto, si hay algo que hizo, parafraseando lo que muchos periodistas políticos estuvieron diciendo en estos días, que se subsumió, ¿no?, al clásico teorema de Baglini, este que dice que cuando más radical es el mensaje del candidato, pero más chances tiene de lograr algún tipo de victoria del posicionamiento, de repente empieza a bajar esa radicalización discursiva y en estos días, de repente, se vio un Millet tranquilo, tratando de dar una explicación, si se quiere, racional y posible a muchos de sus posicionamientos. De repente, esto de la dolarización inmediata que él venía hablando, ahora empezó a hablar de plazos, de instancias, habló de leyes y de proyectos de primera, segunda, tercera generación, empezó a hablar como un plan coherente que precisamente es lo que él venía no diciendo, sino que era todo bombazos, ¿no?, por así decirlo, y de repente ahora se empezó a escuchar algo en una clave como más racional, comprensiva, es posible, digamos, ¿no?, como de presentar este tipo de dinámica frente a todo esto, y yo creo que donde sí se ha visto un gran... Hablo de esto brevemente y después pasamos a lo que nos importa, que para mí es hablar del candidato Sergio Massa, que precisamente es el que debería estar haciendo algo, ¿no?, en todo esto, porque es quien tiene el poder hoy, efectivamente. ¿Alguien se acuerda de qué fue de la vida del presidente Alberto Fernández? Hace rato que no se escucha nada, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Está haciendo la mudanza, Javier, empezó lo que trascendió. Y se ve que está haciendo muchos paseos con Dylan y demás porque no se lo ve para nada, pero bueno, quería mencionar el tema de Juntos por el Cambio porque están pasando cosas muy raras también ahí. Sí, bueno, ahí con respecto a eso, Javier, y que tiene relación también con lo que estabas diciendo del cambio y el giro que está también buscando el candidato libertario, ¿no? En primer lugar, que la irrupción que hizo y la presentación con esa efusión y esa violencia con que él está acostumbrado a mantener, digamos, la interlocución con el público, generó, obviamente, una estampida generalizada de varios sectores, ¿no? Y datos llamativos y a tener en cuenta. Por ejemplo, durante el fin de semana, digamos, o sea, en las redes sociales, trascendió, digamos, o sea, que en la provincia de Corrientes, en la provincia de Corrientes, que recordemos, la provincia de Corrientes fue uno de los tres distritos que ganaron los amarillos, que no cambiemos, ¿no? O sea, el radicalismo correntino habría tenido, digamos, un cimbronazo importante y porque ahí, recordemos, digamos, o sea, el actual gobernador de Corrientes, Valdés, apoyó a Burrich en la interna, y el otro sector del radicalismo correntino, encabezado por Colombi, ex gobernador de la provincia, digamos, o sea, apoyó a la RETA, ¿no? Bueno. Sí. En donde se corrió el rumor de que ese sector del radicalismo cordobés que apoyó a la RETA podía, podría apoyar a Maza. Colombia es un hombre que ya tiene una historia grande dentro del radicalismo correntino y que además, recordemos, también estuvo en su momento con sus idas y vueltas con todo aquel bloque, digamos, de radicales, digamos, o sea, que en su momento se sumó al frente renovador, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y después otro dato también importante es que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Storani convocó a apoyar a Leandro Santoro. O sea, Federico Storani... Eso en otro momento no hubiese pasado ni de casualidad. Federico Storani salió a convocar ya el voto, ¿no?, para octubre, que vamos a decir la verdad también, la de octubre, porque las PASO son las de fogueo, ¿no es cierto? Sí. Las PASO vamos con salva, con munición de fogueo. En octubre es otra cosa, ¿no? Igual quedaron muchos y muchas heridas, ¿no? Uf, uf, sí. Yo creo que hay mucha gente herida de muerte, pero bueno, eso por ahí lo podemos analizar en otro momento. Hay unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos. La ambulancia tiene que tener lugar para varios, ¿no? Pero vos sabés que, perdón, ¿eh? Sobre todo esto, digamos, hay un hecho ahí bastante complejo y raro y que ya lo vamos a ver, que está pasando, por un lado, la reta que yo creo que por lejos fue, por un lado, el gran perdedor de Junto por el Cambio, porque era algo que nadie daba, todo el mundo esperaba una suerte de empate y que vamos a definirlo voto a voto posiblemente, y terminó teniendo una derrota histórica, si se quiere, que nadie esperaba, y en la que también quedó acoplado, el radicalismo en general, porque el radicalismo últimamente se posicionó sobre ese sector, no solo en la ciudad, sino en general, como mencionabas vos, también a nivel país. ¿Qué pasó? ¿Qué lugar le queda al radicalismo en todo esto? Y obviamente Patricia Bullrich quedó descolocada, como la, digamos, la triunfadora de la interna de Junto por el Cambio, porque, como decíamos, ¿no? Hay unas heridas ahí que han calado muy profundo, la reta tuvo una reunión, se supone, esto se ha mencionado, aunque se ha hecho una presentación pública con fotitos en las que supuestamente hay un clima de camaradería, pero la realidad es que se supone que Bullrich dicen, ¿no? Los comentarios que en esta reunión le pidió el apoyo, los contactos, las bases de datos y demás, a la reta, la reta le dijo, si vos querés que yo haga algo, mínimo me tenés que garantizar el 40% de los puestos después, en un eventual gobierno, si no, yo no muevo un dedo, y le dijo, esto que te estoy diciendo, si vos no estás segura, andá y hablálo con Macri y después me venís a hablar a mí y me decís que te contestó, o sea, un ninguneo de alto nivel, si se quiere, ¿no? Y acto se dio, la reta dijo yo, me bajo el barco, me voy a tomar dos años sabático, voy a creer a mi hijito que nació hace poco, la reta ya se bajó de este barco, la están dejando sola a Bullrich, y ese segundo lugar a nivel nacional de votos, que rondaba, no recuerdo si el 27, 28%, que estuvo junto por el cambio sumando a los dos, difícilmente, creo yo, vaya a rondar, no creo que se llegue ni al 15%, porque para mí, un poco como estabas mencionando vos, Carlos, muchos de esos votos se van a dispersar, posiblemente a masa, posiblemente, quién sabe también, algunos bien desencantados también seguramente se van a sumar a los votos de Milley, la gran pregunta es, Milley va a poder seguir manteniendo esta base, sin entrar en el tema también de qué pasó con este aproximadamente 30% de gente que no ha ido a votar, claramente desencantada, claramente enojada y demás, más allá de que, si bien, digamos, suele andar por ahí más o menos los niveles de no participación, pero yo creo que en este caso hay un desencanto generalizado por todo, por algo el tema de criticar a la casta no es menor, el tema es que una cosa es que se haya traducido en las pasos, el desencanto por votar, a ver cómo te jodo, ¿no? A ver si te cae la ficha de que estamos calientes, porque precisamente los sectores populares que más han votado, a ver, es irrisorio entender, incomprensible ver que en provincias donde, esto lo hemos mencionado el lunes pasado y ya lo veníamos charlando, donde en las elecciones previas el partido de la libertad avanza, ¿no? Llegó al 2, al 3% y de repente ganó, si mal no recuerdo, en 16 provincias a nivel nacional, o sea, no tiene coherencia, claramente es un voto rechazo, enojo, cansancio, sí. Que justamente, en línea con lo que estás diciendo, Javier, ahí me parece que esto es una de las cuestiones. En primer lugar, digamos, sea que el candidato libertario no sacó el fuerte de sus votos en los distritos donde se creía que era realmente fuerte, que era como por ejemplo, decir, en el área metropolitana de Buenos Aires. Si no, todo lo contrario, está en el interior, está en las provincias, que fue donde justamente perdió estrepitosamente todos sus candidatos a gobernadores, perdieron estrepitosamente, lo cual deja en claro, digamos, sea, la endeblez de construcción política que está detrás, digamos, sea, del candidato libertario. O sea, casi podríamos decir, digamos, sea, es solamente la figura de él, porque hasta inclusive, hablando, digamos, sea, de su candidata, ¿no? Victoria, la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta que lleva, que es Victoria Villarreal, Villaruel, digo. Villaruel, sí. Es una figura menos conocida, con menos exposición mediática, aunque, digamos, sea, en esto también tenemos que decir un poco, si hacemos una comparación con otros movimientos de estas características, digamos, sea, que han existido en otras partes del mundo, y por lo menos en el continente americano, ¿no? Si lo comparamos con esos outsiders de derecha que llegan y rompen todo, ¿no? Sí. Ni Milley es Donald Trump, ni tampoco es Bolsonaro. Bolsonaro. No. Y Villaruel, mucho menos, es Mike Pence, el vice de Donald Trump. Sí. Y muchísimo, muchísimo menos Antonio Hamilton Mourau, el general, que era el vice de Bolsonaro. De Bolsonaro. Sí, yo creo que lamentablemente es muchísimo más oscuro lo que hay ahí. Y, de hecho, habló de que su rol en un eventual gobierno sería precisamente la seguridad interior, ya sabemos, y pensemos, digamos, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Una línea de mano dura, represión garantizada, casi seguro, porque además, más allá de que, este, supongamos que pase esto, cualquiera de estas reformas que quiere llevar adelante este muchacho, no va a ser, este, así nomás, digamos, no va a pasar gratuitamente, porque va a enfrentar niveles de resistencia a nivel popular. Se nos desconectó Carlos, se ve que se le cayó el, este, la conexión. Pero bueno, seguimos acá. Vamos cerrando igual, porque ya estamos casi en la hora, pero, digamos, lo último que quería mencionar era el tema de masa, que es muy sintomático, porque, por un lado, si se quiere, quizás este era el mejor escenario que podía esperar, porque posiblemente suponía que iba a tener que llevar adelante una ofensiva contra el candidato de Juntos por el Cambio, y claramente, digamos, acá, si se quiere, y con los recursos que cuenta, siendo precisamente el Ministro de Economía y teniendo la estructura, no solo del Estado, sino también de todo lo vinculado al partido peronista, al partido justicialista, uno pensaría que tiene condiciones como para poder meter ciertas medidas, ciertos acuerdos y demás. La pregunta es, después de haber visto esa devaluación, y un par de otros movimientos que se dieron en el medio, a ciertos acomodamientos a nivel dólar, el dólar se escapó a cualquier número, es bastante discutible. Lo más peligroso de todo esto, y cierro acá, porque ya se nos corta, yo creo que el tema es que en estos días lo que se lo terminó escuchando a masa fue hablar de pasar a un sistema mixto de educación, en el que haya ciertos sectores arancelados, digamos, me parece que de repente, teniendo al cuco por ultraderecha, por así decirlo, en términos neoliberales, de la privatización, y el arancelamiento absoluto que viene proponiendo mi ley, de repente le deja el campo fértil como para de repente empezar a hablar de discutir el tema de las jubilaciones, discutir el tema de los subsidios, discutir el tema de los sistemas de salud, claramente tenemos un escenario volcado mucho más a la derecha, y yo creo que vamos a tener que prestar mucha atención a lo que venga en las próximas semanas. Bueno, sí, yo pensaba que ese era el papel de mi ley, correr todo el espectro político a la derecha, pero bueno, pasaron las cosas que estuvimos analizando, y sorpresas. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con una efeméride muy importante y muy sentida para nosotros.